¿Quién desea participar? Sí, Luis, adelante. Bueno, pues de mi parte, profa, no sé, yo me siento bien. Así haya sacado buena o mala calificación, yo me siento bien conmigo mismo, porque como dice usted, en cada una de las actividades, en cada una de las asignaturas, además en todo el semestre, pues aprendí muchas cosas diferentes, cosas que yo no sabía. O cosas que tal vez había, pero ya las mejoré. Y pues por esa parte me siento bien, ya me siento un poco más seguro de mí mismo y pues quiero echarle más ganas de las que le eché en este semestre al que viene para poder salir mejor y pues me siento bien, la verdad. Espero con ansias el próximo semestre. Pues Luis, qué bueno que estás bien, que te sientes bien, porque eso es lo más importante. Independientemente, efectivamente, de lo que hayas alcanzado, sentirte satisfecho de que sabes que hay cosas que tienes que mejorar, pero que bueno, lo que diste en este momento te ha abierto las posibilidades para darte cuenta de lo que tienes que seguir avanzando, ¿no? Gracias Luis por tus palabras. ¿Quién más? Sí, Emanuel, adelante. Buenos días, pues yo normal, yo me siento normal, digo, no, ni bien ni mal, o sea, solo, pues ya trené el ciclo, qué bien. No lo trené de la mejor forma y pues la verdad es que nunca le he tomado relevancia a una calificación, pero pues sí me genera pendiente la incomodidad que es tener ahí como que una calificación baja, pero pues normal. Sí, Emanuel, yo recuerdo mucho cuando iniciaste y lo que mencionaste, ¿no? Y que de alguna manera para ti esto, así yo lo tomé, no lo sé cómo lo hayas tomado tú, fue un ensayo y error, ¿no? Para saber realmente hacia dónde quieres avanzar, o me equivoco. Así es, sobre todo. Me llevo algo de aprendizaje, me llevo experiencias buenas, experiencias malas, y pues ahora sé cómo moverme para el siguiente ciclo. Ok, eso es lo más importante. Gracias, Emanuel. ¿Quién sigue? Digo, y lo más difícil es esto, a veces también, ¿no? Pues, qué digo, o qué quiero decir, y de pronto me trabo, pero es importante expresarlo, ¿no? Recuerden que es una materia que debe de incitar a querer hablar. Sí, Heidi, adelante. Bueno, cuando inició, tenía mucho el miedo de que no pudiera concretar el primer semestre, pero ahora que ya estamos culminando, me siento más liviana, y ya los errores que usted me ayudó a marcar, me ayudan a seguir mejorando, y espero que ya para el siguiente semestre pueda seguir mejorando cada vez más. Y yo sé que sí, Heidi, finalmente el ser humano tiene esta capacidad para irse perfeccionando cada vez más, ¿no? Ir logrando superar, pues, las cosas que uno se va dando cuenta que tiene que corregir. Si regresas, es como retroceder, no uno, sino tres, cuatro pasos. Y repito, lo importante es que tenemos esa capacidad para darnos cuenta y avanzar mejor cada vez, ¿no? Gracias, Heidi. Por ahí Julián se ve con ganas de hablar, Mónica, Belén está a punto de... Anita está asomándose, Laura le está pensando, ¿quién sabe qué está viendo? Sí, Mónica, adelante. Buenos días, Mónica. Buenos días, Mónica. Estoy feliz por el progreso que tuve durante este ciclo, y pues espero que el nuevo ciclo pueda mejorar mi desempeño de carrera. Sí, me da gusto eso que dices, Mónica, este, que cada vez trates de superarte, de superarte a ti misma, y puedas irte abriendo cada vez más, ¿no? Porque, porque yo sé que puedes, digo, eres capaz, lo has demostrado en tus trabajos, por escrito, pero yo sé que vas a ir desarrollando cada vez más confianza en ti para hablar, para soltarte delante de todos, ¿no? Que eso es lo que tienes que ir mejorando. Gracias, Mónica. ¿Quién sigue? Jesús, Patricio. Digo, los dos Jesús, pues. ¿Qué Jesús Antonio no ha abierto su cámara? ¿Qué Jesús Antonio no ha abierto su cámara? Sí, Jesús, adelante. Jesús Morales, adelante. Yo me siento ya más tranquilo de que ya terminé este ciclo, me siento un poco satisfecho de que ya logré lo que me propuse el año pasado. Bueno, pues, ahora, con la experiencia que fui adquiriendo en estas materias y con los profesores, que cada profesor es diferente, pues, ahora sé qué tengo que hacer, qué debo hacer al siguiente ciclo, que debo ser un poco más serio con las cosas. Y echarle un poquito más de ganas. Hice mi mayor esfuerzo, pero siento que me faltó más y, pues, siempre hay una nueva forma de empezar y, pues, un día para mejorar. Y eso es todo. Oye, sí, Jesús, esto que dices tú de ser más serio contigo, pues, tiene que ver, yo lo enlazo con esto que dijimos hace un momento, ¿no? El respeto hacia uno mismo, empezando por eso. Olvídese del respeto a los demás. Primero es el respeto hacia uno mismo. Y el respeto tiene que ver con que uno se toma en serio la vida. El saber que lo que vamos a construir va a depender solamente de nosotros. Papá y mamá nos dieron la vida, pero no son los responsables para el resto de nuestra vida lo que nosotros decidimos ser. Quiero que entendamos estas palabras. Ser serios, Jesús, es darme cuenta que yo tengo que crecer. Y crecer implica esforzarse, tomársela, pues, como dices tú, en serio. Porque los papás no son eternos, ¿estamos de acuerdo? Los papás no son eternos. Y nosotros tenemos por nosotros mismos que aprender a jugárnosla. A construir nuestra propia vida profesional, familiar, y lo que nos conlleve, pues, el resto de nuestra vida, lo que tengamos. Así que hay que tomársela, si es cierto eso, Jesús, muy en serio. Independientemente, vuelvo a repetir, de los demás. Para que podamos seguir avanzando y creciendo. Gracias, Jesús. Belén. ¿Qué dice usted? Bueno, profa, de mi experiencia en este ciclo, pues, aprendí que es necesario poner más empeño en las cosas, en nuestros pensamientos para poder alcanzar, pues, las metas que tenemos a corto plazo. En mi caso, pues, siento que me faltó dar un poquito más de lo que estoy acostumbrada a dar en mis trabajos. Y, aparte, pues, el empeño que tengo para estudiar no fue mi... No fue la mejor versión de mí la que vi respecto a mis estudios. Pero estoy segura que para este próximo ciclo que viene, gracias a lo que he aprendido durante este ciclo, que estoy por terminar, pues, me podría ayudar muchísimo a terminar lo que yo quiero y a lograr lo que yo quiero. Y, pues, eso ha estado, profa. Gracias, Belén. Y, bueno, lo mismo, ¿no? Es creértela, pues, que tú puedes. El problema, ¿se acuerdan cuando iniciaron? O sea, hacemos estos, estas... O visualizamos estas metas, pero la cosa es que te creas que vas a poder avanzar y que vas a poner el mejor de tus esfuerzos. Es bueno lo que estás reconociendo, es excelente reconocer, darme cuenta, ok, no puse lo mejor de mí, sin embargo, sé que puedo mejorar y también sé que tengo que mejorar porque ya me lo señalaron, porque ya estoy siendo más consciente de qué es lo que me falta. Ya sea que tengas mejorar tus hábitos de estudio, tener mayor puntualidad en cómo estudias cada una de las actividades que tienes que llevar a cabo, marcarte tus tiempos dentro de casa, que eso, todo eso es parte de los hábitos de estudio. Entonces, sí, esta parte es importante reconocerla y pues seguirle, porque no es ponerse a llorar, sino seguirle. Estamos de acuerdo. En la vida, puedes soltar, ya sea que llores o lo que hagas, pero suelta, pero hay que seguirle. No hay que echarse para atrás, hay que seguirle. Gracias, Belén. Julián, te llegó tu hora. Pues, o sea, yo me siento bien, quizá no feliz por mi puntuaje, pero creo que me siento bien porque aparte dejando a un lado lo cognitivo del aprendizaje que tuvimos, también creo que tenemos esa experiencia de que pues tenemos que mejorar y también aprendimos nuevas maneras de trabajar, ya que ahorita, por ejemplo, todo es en la tecnología, lo virtual y creo que yo nunca había trabajado con eso, entonces sí me llevo un aprendizaje y una experiencia. Gracias, Julián. Sí, pues siempre van a haber nuevos aprendizajes y obviamente pues nuevos aprendizajes es redundante decir de mi parte nuevas experiencias. Yo espero que realmente, Julián, puedas lograr más metas en tu vida, que yo sé que sí lo vas a hacer y como todos, ¿no? Como lo que dijo Belén, como lo que dijo Heidi, como lo que dijo Luis, Jesús, Mónica, incluyendo a Jesús Antonio, la confianza que ustedes tengan en ustedes es lo más importante. Tomársela en serio, tomársela con mayor compromiso para poder creer más en ustedes, ¿sí? Recuerden que nosotros nada más estamos aquí como guías, eso es todo, pero realmente el que tiene que darse cuenta de cómo está aprendiendo son ustedes, ¿ok? Gracias, Julián. Laurita, Anita, ¿te preparas? ¿Patricio? Adelante, Laurita. Pues, sí me siento alivianada, la verdad. Igual, pues, ya salí por terminar el semestre, aunque, pues, no sé si va a ser, ¿no? Pero, bueno, solo me queda decir que, pues, puedo ser, o sea, sé que tengo que ser más disciplinada en el ámbito de la escuela y, como te dijo, o sea, que si te la crees, pues, ya con eso tú, tú la arma y, pues, sí me llevo aprendizajes, o sea, como usted dijo, igual sirve como para complementar lo que ya traía, así de que la, en la prepa, el aprendizaje que ya tenía y así. Y, y ya no estar tanto con el celular, ¿no, Laurita? Porque, porque los distractores hacen que, que no nos concentremos y realmente entendamos a medias lo que estamos haciendo. Acuérdense que los distractores, no logran que una persona se concentre. Estás en todo, pero no estás en lo que debes de estar y no hacemos bien todas las cosas, las hacemos a medias. Entonces, sí es importante que ustedes decidan dejar esos distractores a un lado. Gracias, Laurita. Ana, ¿Llegó tu hora? Pues, yo sí aprendí varias cosas durante el ciclo y también sé los errores que cometí y pues espero que, que el siguiente ciclo echarle más ganas y corregir lo que me faltó en este semestre. Gracias, Anita. Efectivamente, todavía no saben sus calificaciones. Ya les dije lo que va a suceder, que tienen que acomodar y tener todas las actividades en su portafolio de evidencias para poder avanzar hacia el final. ¿Quién faltó, Patricio y la compañera Jania que acaba de ingresar? Sí, profe. Sobre cómo me sentí así al finalizar todo esto. Sí, si puedes abrir tu cámara porfis, igual Patricio. Gracias. Bueno, pues yo me sentí ahorita que ya terminamos, ya concluimos todo esto, me siento más relajada porque pues durante las clases pues era así como que teníamos tareas y teníamos que leer mucho, investigar y era como que, bueno, a mí se nos hacía muy tedioso eso de leer porque no, como que no me gusta mucho leer y así investigar pero pues lo tenía que hacer porque pues era mi tarea y ya pues ahorita ya me siento tranquila y siento que aprendí a ser un poco más responsable porque las tareas pues eran a tal hora y si ya no las entregaba pues digamos que ya la había hecho pero no la entregaba pues iba a ser como que muy responsable no haberla entregado en tiempo y forma así que siento que esa parte la intenté mejorar durante todo este tiempo y y pues ya y y si Jania y además esta cuestión de la lectura tú sabes que se va a llevar de por vida ¿verdad? quien no lee pues también no sabe muchas cosas y hay que leer para poder comparar las ideas y poder tener también la propia sobre lo que dicen los autores ¿no? Ok Jania gracias muy amable Patricio Bueno profe pues yo la verdad sí al principio sí sentí un poco de presión ¿me escuché bien? Sí sí te escucho Ok ok sí sentí un poco de presión porque a pesar de todas las actividades no específicamente de esta materia sino de todas las actividades que tenías que organizar bien porque al final de cuentas tú tenías que entregar el portafolio el portafolio yo sé que para todos aquí fue un problema pero por otra parte el que se supo organizar el que se supo cómo administrar bien pues lo logró hacer no de la mejor manera pero sí lo logró hacer este y creo que como dicen mis compañeros de que es un peso menos ahorita que estamos ya cruzando cruzando hacia pues otro otra etapa otro curso pues creo que la agarramos más relajado porque como ya como que ya tenemos una idea de lo que de lo que vimos en este curso y pues al final de cuentas esto es una etapa por la cual tenemos que saber sobrellevar saber pues batallarle y no rendirse porque pues como se dio cuenta varios se rindieron en esta materia y pues o sea siendo directo pues o sea varios se rindieron en esta materia y pocos fueron los que están aquí y es la verdad y pocos fueron los que vamos o sea pasamos o así pero al final de cuentas no nos rendimos que es lo que importa sí claro para Patricio por eso lo comenté hace un rato muchas gracias este recuerden que el desarrollar la disciplina requiere de todos estos esfuerzos que están haciendo cada uno de manera individual y más ustedes que están en administración si no mal me equivoco la base de todo esto tiene que ver con la administración saberse administrar organizar con los materiales y en tiempo es básico para ustedes como administradores entonces lo que fueron haciendo tiene que ver de manera práctica con lo que en la vida se tiene también que trabajar en el ámbito laboral ustedes tienen que cumplir en tiempo y forma todas aquellas actividades que se les pidan que hagan y eso si ustedes lo aprenden desde su proceso de aprendizaje profesional es decir durante todo el transcurso de su licenciatura pues obviamente en su ámbito laboral pues se les va a facilitar porque ya saben ya conocen todo lo que se todo lo que implica saberse organizar tiempo y forma entonces lo único que resta es repetirles felicidades a todos independientemente todavía de la calificación felicidades a todos porque llegaron hasta aquí y bueno todavía falta el último jalón y hay que dar el mejor esfuerzo bueno chicos pues fue un gusto estar con ustedes con ustedes Gracias.